Música Extraordinario Porque si estás pegada al horario de la mañana, es no Porque una, yo no puedo hacer filas Y tengo que respetar al resto también Me atendieron de inmediato Pues me voy tranquila en mi casa Segunda vez que pasa la municipalidad para estos patios Después de 40 años que vivo aquí Me gustó la libertad que dieron ahora Sí, bien, encuentro que esto está bien Es tan necesario para uno que no se maneja en las redes sociales Y ahora todo se hace online Y es tan complicado para uno que viene de otro tiempo La juventud es la que sabe de eso Y no me gustó, fue buena la atención y rápida Música 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 Música